vamos a comprar algo para la gripe una pastillita y está bien ya quedamos y lo que no soy un pisefolio porque quería decir si acuerdan los otros 10 20 la clave del celular de yo que yo lo de bloqueo que vi la conversación en él tenía una conversación con un bond y progresión donde él le está diciendo amor y que le guarde una mesa con dos mujeres y que el papá ya el 26 de diciembre y en el parqueo del mundo que viene el alfa o asombración van y el sujeto de eso ahí en el parqueo del jumbo el 26 de diciembre ahora si yo vi la conversación y no pensaba llevarme para él no se va a llevar yo espero vende una vez si vende una vez alguien que está ya volví mira mi amor no me voy a poner la compra porque yo ya tiene falta y porque no está comprando a que me lleve el 26 para la fiesta porque te lleve para la fiesta claro para la fiesta que toma el 26 eso no tiene tuya y estos son los míos la fiesta donde va a ir el alfa el sujeto y va a siempre se van a ir en el parqueo en el 26 de diciembre que cantando está contigo ya tengo mi venta aquí me lo voy a dar por todo lo alto tú tienes una mesa reservada y todo pero como tú sabes de eso porque yo así no te he dicho en ningún momento que yo iba para allá cuando yo tenía el celular y yo de bloqueo el celular y yo vi la conversación que tiene con la conversación yo no puedo ir como que tú no puedes ir para ahorita hablamos y tú no puedo está bien vamos vamos a poner las cartas sobre la mesa la que la carta sobre la mesa carta sí que carta o sea eso quiere decir que no hablemos la verdad como esa mujer sabe que yo voy el 26 de diciembre que esa fiesta en el chumbo en la vida tú le hablaste algo existe algo porque a mí no me pregunte nada porque yo primera vez que busco mujer ahora que me siento con ella como primera vez es la mujer mía y tú siempre no me ha dicho el día de seguridad del día de que de seguridad que cubrió no me di cuenta que fue que era ella y te lo devolvió otra vez sí pero por eso fue que ella se dio cuenta que yo voy para la fiesta y tengo una mesa reservada y habían iban a haber mujeres ahí y yo te iba a llevar a ti esa fiesta para que me acompañara junio oye lo que vamos a hacer cuando ella se monte yo voy a bajar como que voy a orinar y tú le vais a ella mira la fiesta se suspendió yo y don pino vamos entonces ahí yo voy a poder ir tranquilo con la mujer está bien ya está bien perfecto que hacen todo bien todo bien mi amor déjame yo comprar comprar algo ahí y yo como tú decidí que tú no vas para la fiesta mira se suspendió me está haciendo ahora mismo él que se suspendió eso es lo que me estaba hablando que se suspendió no porque yo vi yo vi los carteles bueno yo no siempre me dijo que si tú me preguntaba algo que se suspendió para que yo no vaya para que no esté y bueno pues no diga ya no quédate callado para que no crea que yo te distrable yo voy a dejar de andar con él también porque él no puede hacer eso no hubo cosas malas no que yo le dije al yo no yo no le dije eso chulo yo te dije algo mi gente linda de este hermoso canal le voy a recomendar un vídeo que hice un vídeo chéverísimo que le va a gustar muchísimo a ustedes después que ustedes vean este vídeo del viejo lío pues vayan a ver ese vídeo que le gustó muchísimo al viejo lío porque cuando se lo mostré a ustedes también sé que me gustará así que disfrútenlo se lo dejo en una tarjeta y al final de este vídeo en un cuadrito y la descripción así que véanlo aquí en adelante calla que yo hable toda la mierda que yo quiera pero mira adelante tú no quiero problemas